¿Qué es la historia de Iñigo Soteras? Soy médico y soy responsable del área de salud de la FEDME. Entonces quería hacer esta presentación para vosotros, no tanto como con aspectos formativos, ya que en unos 20-30 minutos que voy a estar hablando podría decir muy pocas cosas, si no lo podemos hacer práctico, sino sobre todo el objetivo de esta presentación es incentivaros y un poco motivaros para que aprendáis primeros auxilios y para que veáis la importancia que tiene su conocimiento. Y además quería enfatizar que estos primeros auxilios no valen cualquiera, tienen que ser unos primeros auxilios enfocados al medio natural. Tienen que estar preparados esta formación para en el contexto donde podemos tener el accidente. No nos vale en un contexto de un domicilio, ya que los recursos que nos vamos a tener o la ayuda va a ser muy diferente. Y además pienso que es mucho más importante saber primeros auxilios en el medio natural, en la montaña, que no en una zona urbana, que siempre va bien. Pero sobre todo, como veis aquí en el título, donde puedes marcar la diferencia sabiendo primeros auxilios, es en el medio natural y en la montaña, por las circunstancias que os voy a explicar. A ver si paso la presentación por aquí, dejarme ver, igual si me voy aquí la pasaré. Muy bien. Pues bueno, ya mirad, yo soy el responsable del área de salud de la federación. ¿Por qué? Porque el deporte es salud y tenemos que hacerlo de una manera saludable. Y entonces el hacer ejercicio de una manera saludable y el hacer actividades de montaña nos va a aportar muchos beneficios, ¿de acuerdo? Sobre todo conforme te vas haciendo mayor, pues el hecho de tener una vida activa y el hacer actividades deportivas hace que te encuentres más sano y tengas menos enfermedades asociadas. Se disminuye la hipertensión, se disminuye el índice de diabetes, se disminuye la posible afectación de cáncer, etc. Y de otras muchas enfermedades. Entonces, y más aún, si lo hacemos en el medio natural, tiene otros beneficios aún mayores al estar en contacto con el medio natural. Pero claro, todo deporte conlleva unos efectos secundarios, ¿de acuerdo? Que son los accidentes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos, pese a que vayamos a hacer una actividad con salud, podemos tener efectos secundarios que es accidentes y daño, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado en no tener ese problema, en no tener accidentes. Y tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra, ¿de acuerdo? Además, no es extraño que nos encontremos un accidente, ¿de acuerdo? Sí, seguro que si hacéis memoria, algún pequeño problema ha pasado, ¿de acuerdo? Algún problema pequeño de salud ha pasado durante tu actividad en la montaña, ¿de acuerdo? Y sobre todo, además, pensar que nos puede pasar a nosotros, ¿de acuerdo? Que podemos verlo, pero también nos puede pasar a nosotros. No es extraño encontrarnos un accidente y tenemos que estar preparados. Y no es lo mismo tener un problema o un accidente en un ambiente como el de la diapositiva, ¿de acuerdo? En una ciudad, con acceso rápido de las ambulancias, con gente que nos pueda ayudar, fácil de proteger la zona, que no haya más accidentes. No es lo mismo esta zona que esta zona, ¿de acuerdo? Donde estás mucho más aislado, hay mucha menos gente que te pueda ayudar, quizá no tengas cobertura, la única manera quizá en llegar allí es mediante un helicóptero, tenemos que saber cómo pedir auxilio, qué hacer mientras viene esa ayuda, ¿de acuerdo? Que no nos caigan piedras, etcétera. Son sitios muy diferentes. De ahí la importancia de aprender primeros auxilios en lugares como este que tenemos aquí, no tanto como el otro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación que quería haceros? Pues explicaros el por qué estas formaciones son importantes y por qué deben ser adaptadas al medio natural y tienen que ser diferentes de las formaciones habituales que solemos tener de formaciones urbanas, por así decirlo. Lo primero, el medio natural en la montaña es un medio aislado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la ayuda, los rescatadores, la gente que nos viene a ayudar, tarda en llegar, no llega enseguida, ¿de acuerdo? Y necesitas ser mucho más resistente y necesitas hacer muchas más cosas mientras llega esa ayuda. No vale simplemente con decir a la persona, tranquilo que ahora llegarán, que ahora nos ayudarán, que ya he llamado. No vale solo con llamar. Tienes que tapar una hemorragia, protegerlo del frío, tener cuidado de que no pasen más cosas, ¿de acuerdo? Tienes que hacer más cosas y tienes que ser más resistente y más resiliente, ¿de acuerdo? Además, muy importante, cómo van a tardar en llegar, las decisiones que hagamos son más importantes. Si el tiempo corre muy rápido y vienen enseguida, si nos confundimos en algo o hacemos algo mal, no se va a notar. Pero como la ayuda tarda en llegar, esas acciones que hagamos serán más importantes. Necesitaremos tener más conocimientos que unos primeros auxilios en ambientes urbanos. Necesitaremos saber más cosas y serán unas formaciones más largas, pero también más divertidas. ¿Vale? Entonces, que es importante también, que el medio natural está solo, hay pocos recursos, ¿de acuerdo? Y como estás solo, si eres la persona que más conocimientos tiene, que más responsabilidad, porque lideras quizá un grupo o que eres el responsable, tienes más responsabilidad, ¿de acuerdo? Tus acciones, además, pues como estarás más tiempo allí y hay poca gente y tardan en llegar, pues tus acciones contarán más, serán más importantes. Y lo que decíamos, debemos el saber, tener conocimientos de por qué ocurren las cosas, porque como vamos a estar más tiempo allí, vemos como un problema puede evolucionar hacia peor o el por qué está pasando eso en esta situación. Sabiéndolo, sabiéndolo el por qué, podremos buscar remedios. Tendremos, tendremos a conocer técnicas salvadoras de salvar a la persona, la vida, que quizá no hagan tanta falta en ambientes urbanos. Necesitaremos, por ejemplo, pues saber aplicar torniquetes o saber que la lengua no obstruya la vía aérea, ¿de acuerdo? Pero además, ya no solamente saberlo, que en algunos cursos de primeros auxilios ya te lo enseñan, si nosotros además tendremos que saberlo hacer por medio de la improvisación, ¿de acuerdo? Porque no tendremos tanto material como en un ambiente urbano y quizá no tengamos un botiquín tan grande como el que tengamos en casa. O sea, tendremos que utilizar nuestra imaginación y saber improvisar, y esto lo practicamos en los cursos, ¿de acuerdo? Porque antes de improvisar algo por primera vez, deberíamos haberlo practicado. Deberíamos saber cuáles son las causas de muerte evitable en el medio natural, ¿de acuerdo? Cuando nos encontramos una persona que ha tenido un accidente en determinada postura o le ha pasado determinada situación, tendremos que saber cuáles son los riesgos de muerte que tiene esa persona para intentar rápidamente no hacer, dejar de que esté pasando eso. Saber el por qué ocurren los problemas, ¿no? Por ejemplo, en una persona como el de la foto, con esa postura, lo más importante será quizá no preocuparnos de la sangre que hay al lado, sino de que esa postura, quizá la vía aérea la tiene obstruida y tendremos que liberarla cuanto antes para que esa persona pueda seguir respirando. Tendremos que, además, hacer quizá acciones salvadoras, tomar decisiones importantes, que igual en ambientes urbanos no hace falta porque llega algún médico rápidamente, aquí quizá haya que tomar decisiones que sean de una importancia grande. Por ejemplo, imaginaros detectar a una persona que le está costando respirar y que sepamos que quizá tenga alergia a algún insecto que le haya picado. Entonces, quizá si esa persona no es capaz de ponerse la inyección de adrenalina, quizá tengamos que nosotros ayudarle y ponerla a nosotros, ¿de acuerdo? Tendremos que hacer decisiones y saberlas hacer y practicarlas y saber cuándo porque tendremos que ir un poquito más allá que los primeros auxilios de los ambientes urbanos. Una inyección de epinefrina, de adrenalina a esa persona le puede salvar la vida. Si no es capaz de ponerla a ella, tendremos que ayudarle. Si no lo hacemos, quizá la persona fallezca. Otra situación ya no será tanto lo que hagamos por ella, sino la información que demos de ella. Imaginaros una persona que tiene una lesión interna en el abdomen, que está sangrando poco a poco, tiene una rotura de una vísfera interna. Tendremos que saber detectar que esa persona tiene una hemorragia interna. Y nosotros no somos cirujanos, no podremos operarlo allí en la montaña. Pero tendremos que saber cómo detectarla. Y si damos la información en el momento adecuado a los servicios de emergencias, es lo que podemos hacer por esa víctima para salvarle la vida. El detectar un sangrado interno, por ejemplo, el detectar un problema e informar bien y rápidamente. Si no informamos bien, no nos tendrán en cuenta los servicios de emergencias y si no informamos bien, tampoco sabrán lo que estamos viendo nosotros allí. Son decisiones que pueden salvar la vida a esa persona. Haremos cosas que en otros cursos no se hacen. Bien, nadie reduce luxaciones si no es un médico o estás en un hospital. Nosotros aprenderemos a enseñar al accidentado a que él mismo se reduzca la lesión. De acuerdo, y de esa manera podrá disminuir el dolor, que no tenga una secuela y tenga una recuperación más rápida, incluso que pueda continuar la actividad y que no precise un rescate, aparte de evitar todo el sufrimiento. De acuerdo, imaginaros en un ambiente muy lejano, en una expedición lejana, el hecho de que se pueda reducir una luxación. De acuerdo, tus acciones, si sabes primeros auxilios en el medio natural, pueden marcar la diferencia. De acuerdo, en muchas circunstancias nosotros las fracturas en ambientes urbanos te dicen que no las toques. De acuerdo, si no tocamos nosotros una fractura que no está alineada y que está muy torcida, para que puede producirle secuelas importantes a la víctima. Aprendemos a alinear fracturas y a inmovilizarlas después. Eso a esa persona hará que su recuperación en vez de semanas sea más precoz. De acuerdo. Además, todo este tipo de cosas, muchas veces nosotros no vamos con una gran mochila de primeros auxilios. Aprenderemos a que es lo fundamental de llevar en el botiquín. Pero otras veces, debido a las limitaciones que hay de material, limitaciones que hay logísticas, pues tendremos que usar nuestra improvisación. Y eso puede llegar a ser muy gratificante, el hecho de que con tus manos y con tu imaginación, a una persona le solventes un problema. Una buena inmovilización puede salvarte la vida, puede disminuirte el dolor, etc. Veréis que es fundamental en estos cursos de primeros auxilios y se fomenta muchísimo, el trabajo en equipo y un trabajo en equipo necesita un buen líder, ¿de acuerdo? Si hay un accidente grave, nos veremos que teniendo que trabajar en grupo con bastantes personas que no conoceremos. Unos serán de un sitio, otros de otro. La persona que más conocimientos tenga tendrá que asumir las responsabilidades y trabajar como líder. Y los demás tendremos que asumir esa responsabilidad y dejarle trabajar como líder a él también. Es fundamental, como decimos, saber trabajar en equipo. Los recursos son limitados y nos necesitaremos los unos a los otros. Habrá que saber si la ayuda esta es lejana y no vienen. Tendremos que saber cómo realizar evacuaciones. Primero, si es necesario o no, o podemos seguir la actividad y no es un problema tan serio. Primero, si necesitamos una evacuación o no. Y luego, si es necesario y no vienen a nuestra ayuda, tenemos que saber ser autosuficientes y no estar siempre pendientes de los recursos gubernamentales. Tenemos que saber cómo hacer evacuaciones. Por supuesto, además, tendremos que saber colaborar con los equipos de rescate. Los grupos de rescate acudirán a nuestra ayuda, pero seguirán teniendo limitaciones logísticas y de equipación y de personal. Muchas veces, si habéis estado, por desgracia, involucrados en algún accidente, veis que requieren de nuestra colaboración. Y tenemos que practicar en estos cursos lo importante que es saber trabajar en equipo. ¿De acuerdo? Es muy importante trabajar en equipo con los grupos de rescate y los equipos de rescate. Además, tendremos que, lo que hemos dicho antes, tener unos conocimientos muy avanzados. Porque, como los tiempos de respuesta de estos grupos de rescate no son rápidos como una ambulancia en una ciudad, sino tardan en llegar, están lejos, pese a que usan helicópteros y buen material. Y los traslados también son a veces más penosos. Tendremos que saber hacer inmovilizaciones perfectas. Porque si no hacemos una inmovilización de la lesión que está dañada, de la extremidad que está dañada o de la lesión, a esa persona le seguirá doliendo y le seguiremos produciendo secuelas. Y no la llevará solamente unos minutos hasta llegar al hospital. La llevará durante horas. Necesitaremos hacer todo este tipo de fijaciones e inmovilizaciones perfectamente y muy bien entrenadas. Por supuesto, estamos en el medio natural, en la montaña. La protección del medio ambiente tiene que ser también perfecta. ¿De acuerdo? El frío jugará siempre en nuestra contra. Y una persona con frío lo pasa muy mal. Le aumenta el dolor, le aumenta el estrés. Y si tiene una lesión grave, también juega en contra suya. Es muy importante proteger a las personas y a las víctimas, a las personas afectadas por la población, del medio natural. Y eso es lo que aprendemos en los cursos de primeros auxilios en el medio natural. Tendremos que saber lo que pasa cuando una persona la llevamos en una camilla o estamos evacuándola. ¿De acuerdo? Que es el síndrome por suspensión. ¿Qué es lo que le produce en el cuerpo a una persona cuando la llevamos tumbada mucho rato? Tendremos que saber nosotros mismos, haciendo de víctimas, que es muy importante lo que se siente. ¿De acuerdo? Cómo le hablas a la víctima, cómo la tratas, cómo la mimas. Eso solo se sabe cuando haces de víctima. Esto será divertido y a la vez aprenderemos mucho haciendo simulaciones. También tendremos que saber cómo nos protegemos del medio ambiente y cómo el medio ambiente nos afecta. Hablaremos del mal de altura, de las congelaciones, de la hipotermia. Temas que en otros cursos no se tocan y que nosotros, por nuestro contexto en el que nos movemos y nuestras actividades, deberemos saber para prevenir, no solamente para tratar, sino también para prevenir problemas que podamos tener. Un tema muy importante que tocaremos es la atención psicológica, los primeros auxilios psicológicos. ¿De acuerdo? A veces puede ser que no llevemos un botiquín o que no llevemos un gran calmante para el dolor, pero pequeñas acciones psicológicas ayudarán muchísimo a la víctima. ¿Cuáles son estas que pararemos un momentito? Si a la persona después de sufrir un accidente estamos con ella y le demostramos y le enseñamos que seguridad, que estamos promoviendo la seguridad y estamos fomentando que sea el ambiente seguro, esa persona estará más calmada. Verá que la situación la tenemos controlada. Y más aún, si nosotros en vez de hablarle atropelladamente o vernos nerviosos o vernos fuera de contexto, nos ve que estamos calmados aparte de con esa seguridad, la persona, su sufrimiento, su dolor, su estrés disminuirá y su sensación de padecimiento no será tanta. Es muy importante conectar con la víctima. ¿De acuerdo? Mirarla a los ojos, presentarte, hablarle, escucharla. ¿De acuerdo? Conectar. Con una persona a veces es suficiente. No es bueno que todo el mundo estemos allí atosigando a la víctima. Una conexión directa con ella, que os identifiquéis los dos y que crees cierto vínculo, ayuda mucho. Es, por supuesto, importantísimo demostrarle esperanza. Y no una esperanza ficticia, no mentirle, que nos pillará enseguida, no decirle que esto no es nada, que en un momento estamos en casa ya, no. Sino irle dando y experimentando y explicando pequeños avances. Tranquilo, ya estamos aquí. Ahora enseguida te ponemos una fijación, una inmovilización y te dolerá menos, ya verás. Ahora ya hemos llamado a los rescatadores. Ahora te protegeremos del frío. Esto en unos minutos ya han llegado, ya están aquí. Pequeños gestos, pequeñas acciones que son fáciles de alcanzar y rápidas. Vamos haciendo que el tiempo vaya corriendo, que evolucione todo el accidente y se crea cierta esperanza, como cierto camino de salida. ¿De acuerdo? Es muy importante, además, para evitar el estrés postraumático de estas personas que se genera con más frecuencia que en otros ambientes por la dificultad del rescate, por los recursos que necesitan, tienen muchas veces una sensación de culpa de la que, entre comillas, la han liado al tener este accidente, ¿no? Pues es muy importante fomentar la autosuficiencia, el ver que ellos pueden colaborar en su rescate, que con su ayuda todo va a ser más fácil. Pequeñas acciones como sujeta tú aquí esta venda o sujeta esta mochila o gracias que con lo que nos estás ayudando todo es mucho más fácil. Pequeñas, pequeñas demostraciones de que la persona está colaborando en su propio rescate, se han demostrado que la persona después, el recuerdo que tiene de este evento tan desagradable es mucho menor y hay que fomentar que la persona, siempre que se pueda, por supuesto, colabore. Un tema importante también que se debe tomar es la gestión de los accidentes graves, incluso mortales. Pensar que el accidente puede ser muy grave y entonces estaremos rato con esa víctima. Puede ser que, y con los acompañantes, tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, saber qué decir, qué no decir, ¿de acuerdo? Y saber lidiar con esa situación. No estaremos unos segundos como en un ambiente urbano donde enseguida llegarán primeros respondedores, policía, bomberos. No, no, estaremos un rato con esas víctimas. Tendremos que estar a la altura y saber cómo actuar. Eso también lo atendemos en los primeros auxilios del medio natural. Como conclusión para esta presentación, quería comentaros que los cursos en primeros auxilios en el medio natural necesitamos tener conocimientos más avanzados. Necesitamos ser un buen líder y saber trabajar en equipo y dejar al líder si no somos nosotros que trabaje. Tenemos que ser conscientes de nuestra seguridad completamente. Los ambientes son más inseguros en el medio natural que en un ambiente doméstico o urbano. Saber trabajar con pocos recursos e improvisar con lo que tenemos. Pero eso tenemos que practicarlo antes y saber lo que podemos hacer y cómo hacerlo. Tenemos que sentirnos cómodos en ambientes difíciles, con viento, con frío, con oscuridad. No nos puede poder eso. No nos puede poder. Tenemos que vencer. No nos puede vencer. Tenemos que intentar estar calmados en un accidente en esas circunstancias. Nosotros en los cursos de primeros auxilios que realizaremos y realizamos en la FEDME, pues haremos simulaciones y trabajaremos simulaciones donde es oscuro, quizá llueva, quizá haga frío y todo eso simularemos para cuando nos toque saber cómo actuar. Y por último, tenemos que estar preparados para acompañar a la víctima, que en ocasiones es lo que mejor y lo que más vamos a hacer por ella. Bueno, pues esto era lo que quería comentaros para que veáis la importancia que tiene el conocimiento de primeros auxilios en montaña y la cantidad de cosas que podemos hacer, que aparte podemos divertirnos mientras lo hacemos y luego pueden ser útiles en nuestra vida diaria y, por supuesto, en caso de accidente, si estamos en el medio natural o en la montaña. Muchas gracias. Gracias.